Y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hay que mantener la mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Arely Roa Ortega, y efectivamente es un gusto estar en una sesión más de Lengua Materna 2. Esta sesión se titula Las palabras que nos señalan. Todas las personas hablamos diferente, y es importante ser conscientes de eso. Por ejemplo, yo utilizo palabras distintas a las que usan mis amigas y amigos. Y eso no está mal. Al entender la diversidad, contribuimos a combatir la discriminación. Además de que así, podemos comprender que el lenguaje es diverso, como las personas, y eso hace al mundo un lugar más interesante. ¿Todo listo? ¡Iniciemos! En esta sesión, hablaremos de la importancia y el valor que tienen las distintas formas y variantes con que podemos expresarnos en nuestra lengua materna. Hay que activar nuestra memoria y tratar de recordar las que hemos escuchado, para poder analizarlas y reflexionar sobre ellas. El aprendizaje esperado para esta sesión es, investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Y el propósito es, identificar estereotipos asociados a las maneras de hablar español. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son, cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Quizá en alguna ocasión hayan escuchado a alguien opinar, eso está mal dicho, no sabe hablar. Puede ser que incluso ustedes hayan usado esas frases o alguna similar. Yo debo reconocer que a veces he llegado a criticar a otros por su forma de hablar. Probablemente todos lo hemos hecho. Lo importante es darse cuenta de que las variables lingüísticas y la diferencia en el habla se generan debido a muchos factores, tanto culturales como sociales. Hay que comprender que tanto el respeto como la tolerancia a la diversidad son fundamentales en nuestro día a día. No hay algo que sea mejor o peor en cuanto a la forma de usar la lengua, dependiendo de su intención. Por ejemplo, para ti, ¿qué es un estereotipo? Según mi experiencia, un estereotipo es una imagen o idea exagerada que se tiene sobre un grupo social. Por ejemplo, como cuando se dice, a las mujeres les gusta el color rosa y a los hombres el azul. ¿Y cómo describirías un prejuicio? Un prejuicio podría ser la opinión que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento profundo. Como cuando una persona nos desagrada antes de siquiera haber platicado con ella. ¿Qué te parece si ampliamos nuestra definición de prejuicio con lo que Gordon Alport dice al respecto? Gordon Alport fue un psicólogo estadounidense y es considerado uno de los fundadores de la llamada psicología de la personalidad. Prejuicio, antipatía basada en una generalización inflexible y errónea, que puede ser expresada o dirigida hacia un grupo o hacia un individuo. O sea que un prejuicio puede influir de manera negativa en las relaciones entre grupos sociales y dificultar su convivencia. Así es, y con esto no nos referimos simplemente a grupos con diferencias económicas, sino principalmente ideológicas. A veces porque otros piensan distinto a nosotros o se visten de manera diferente. Podemos pensar que son antipáticos o incluso malas personas. En este momento estaría cayendo en un prejuicio, puesto que aún no tenemos oportunidad de conocer a fondo a esas personas. Profesora, ¿y todos los prejuicios son malos? No necesariamente. Todos tenemos prejuicios y en ocasiones pueden llegar a ser acertados. Sin embargo, hay que ser inteligentes y no quedarnos con una primera impresión, sino hacernos de una opinión fundamentada. Ahora veamos el significado de estereotipo según el psicólogo social Darío Paez Rovira. Estereotipo. Dimensión cognitiva de una representación social. ¿Qué significa dimensión cognitiva? Dimensión cognitiva es la capacidad que tenemos las personas para comprender la realidad, el mundo y nuestro entorno. En este caso, la definición se refiere al conocimiento superficial o las primeras impresiones que tenemos acerca de las características o comportamientos de un grupo o persona específica. De esto que nos comenta, puedo deducir que un estereotipo podría estar influenciado por prejuicios. Así es. Y los prejuicios, al ser impresiones generales, propician estereotipos. Como cuando escuchamos la palabra madrastra e inmediatamente imaginamos a una persona de malos sentimientos, ¿verdad? Eso pasa por hacerle caso a los cuentos. Efectivamente, el estereotipo de las madrastras está asociado a prejuicios, que nos formamos por la influencia de algunos cuentos infantiles. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo conozco a varias personas con madrastras que son estupendas personas. Sin embargo, esas representaciones o estereotipos adquieren cierta aceptación socialmente. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Hay formas de hablar el español que son consideradas por algunos como correctas o deseables. Y otras como inferiores o incorrectas, sin que lo sean. Para darnos una mejor idea, veamos lo siguiente. ¿Sabías que existen formas de hablar el español que son consideradas por algunos como correctas o deseables. Y otras como inferiores por estar ligadas a estereotipos sociales? Cuando una persona es excluida de algún grupo social o laboral, por su forma de hablar, se trata de un caso de discriminación lingüística que está relacionada con prejuicios lingüísticos y ideas preconcebidas acerca de una persona, solo por su forma de hablar. Por ejemplo, llamar a alguien culto, ignorante, fino, vulgar, naco, fresa. Por ello, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entró en vigor el 11 de julio de 2003, considera su artículo 9 como forma de discriminación el tratar a alguien de manera distinta por su forma de hablar. Entonces, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación entró en vigor el 11 de julio de 2013. Y es un evento importante, ya que en ocasiones, tanto los estereotipos como los prejuicios pueden tener como resultado acto de discriminación lingüística. Desafortunadamente, hay ocasiones en que se generan tratos desiguales por las formas en las que las personas hablamos. Si intento resumir lo que hasta ahora hemos compartido, diría que la clasificación que hacemos de las personas basándonos en su forma de hablar y su apariencia se le conoce como estereotipo. Y las ideas preconcebidas que tenemos sobre la lengua o sus hablantes son prejuicios. Vamos a compartir con ustedes una experiencia con tres personas que hablan un español distinto, de acuerdo al lugar donde viven o de donde provienen. Estoy nervioso. ¿Ustedes no? Hacer una videollamada con alguien que no conozco. No sé de qué vamos a hablar. Yo estoy emocionado de hablar con Tayari. Pertenece a una comunidad de Huichol. Tengo tantas preguntas que hacerle. Quiero saber sus costumbres, su arte. Le pediré que me enseñe algunas palabras en su lengua. Yo hablaré con Patricia, una alumna de la comunidad española en México. Quiero preguntarle por qué se vino a vivir aquí, si le gusta. Y qué extraña de España. ¿En qué se parece nuestro país y el suyo? A mí me tocó contactar a Ayana. Ella vive en la costa chica de Oaxaca. Espero que hable mucho, porque no tengo ni idea de qué le voy a decir. Tranquilo, Diego. Ya encontraré de qué hablarle. Seguro que tendrá mucho en común. Es hora de hacer las videollamadas. Vayamos. ¿Qué tenemos en común todos los grupos humanos? ¿Qué nos distingue unos de otros? ¿Se percataron de que eran tres personas de diferente lugar? Profesora, me llama la atención pensar en las vidas que pueden tener esas tres personas. Seguro piensan y hablan muy diferente. Yo le preguntaría cosas muy distintas a alguien que vive en España. O a alguien de la costa chica de Oaxaca. Y seguramente hablaría de otros temas con alguien de la comunidad huitzarica. Sería una gran oportunidad de conocer nuevas palabras y nuevas maneras de ver el mundo. ¿Y sabes qué otra cosa pasaría? Que a ellos también les parecería peculiar tu forma de hablar y de ser. ¿Y ustedes en casa, mientras veían a las distintas personas, tuvieron algún prejuicio o identificaron algún estereotipo? Recordemos que en cualquier lugar siempre encontraremos distintos grupos de personas que se expresan de múltiples maneras. Y que tienen diferentes formas para decir algunas palabras. Incluso pueden hacerlo con diversas entonaciones. Como cuando yo digo el grupo de los punks. Seguramente muchos de nosotros pensamos en alguna frase o imagen con las que relacionamos a ese grupo de personas. Aún sin conocernas, nos formamos una idea de ellos por el simple hecho de ser mencionados. Los grupos de personas suelen estar unidos por intereses similares o porque pertenecen a una misma comunidad. Cada uno posee características y formas de habla propias, por las cuales nadie debe ser juzgado y mucho menos discriminado. Esa manera de expresarse es parte de su identidad. Y aunque a simple vista pareciera que no, en realidad cada uno es diferente. Por ejemplo, profesora, pienso en las personas al norte del país. Hay regiones en donde a las niñas y niños se les dice huerco o huerca. O en algunos lugares de la costa del sur del país en donde dicen abaina. Para demostrar admiración hacia alguien por algún logro. Exacto. Lo que hay que tener presente es que la lengua no discrimina, al contrario, se enriquece. Quienes discriminan son los hablantes y evitarlo debe ser un acto consciente al relacionarnos con los demás. Leamos la siguiente frase. Diz que la cosecha se iba a dar mejor con este producto, pero es lo mismo. Algunos de nosotros quizá hemos escuchado esas expresiones. ¿Tienen conocidos o familiares que empleen palabras similares? Les invitamos a conversar con sus familias y a que reflexionen en conjunto sobre estas preguntas. ¿Por qué creen que la lengua cambia según la región en que se hable? La forma en que una persona o grupo social utiliza el lenguaje no es motivo para que sea discriminado, ya que la variedad lingüística y cultural es lo que enriquece el idioma. El español siempre está en movimiento. Me imagino que si yo viviera en otra zona del país utilizaría palabras y expresiones diferentes y eso también sería válido. Quizá hasta pronunciarías algunas palabras de forma distinta a como se escriben. Por ejemplo, se puede decir mujer, pero también mujer, como se pronuncia en algunas regiones de América Central. Este tipo de habla o acento no demerita el lenguaje. Por el contrario, nos demuestra todas las posibilidades que tiene. Recordemos que nuestro propósito es identificar estereotipos asociados a las maneras de hablar español. Imaginen que una persona es rechazada por otras solo porque pronunció de forma distinta ciertas palabras. ¿Cómo creen que le afecte el hecho de ser excluida? ¿Qué harían si estuvieran en su situación? ¿Y si fueran testigos de lo que sucede? La manera de hablar forma parte de la individualidad y de la cultura de una persona. También de su libertad y de sus derechos básicos. Por lo que atacar a alguien por este motivo es atentar contra su integridad. Recordemos que un estereotipo son las imágenes simplistas y a veces ridiculizantes, basadas en prejuicios y generalidades. Mientras que un prejuicio es la idea anticipada, generalmente negativa, que tenemos sobre la lengua o sus hablantes. Me he dado cuenta que el español del norte de México no suena igual que el español del sur, así como el español en España. No es igual que el de Argentina o Colombia. Esto es porque cada región se apropia del idioma y lo adapta según sus características y necesidades. Escuchemos algunos ejemplos. Creo que la diferencia fundamental es que nosotros no tenemos influencias desde otros países como es Estados Unidos. Nosotros somos directamente, estamos más separados al ser de Argentina y tenemos influencia más itálica y española. En cambio, acá yo no vi tanta cantidad de inmigrantes italianos y españoles como tenemos nosotros. Y quizá acá haya más influencia de Norteamérica. El español que se habla en España es muy diferente al de aquí porque hay muchas palabras que tienen otro significado que no tienen el de aquí. A veces tienes que explicarlo, igual si quieres decir algo de allí que aquí no lo utilizáis, es como que tienes que hablar como a los niños pequeños para que te puedan entender. Y bueno, eso, que es muy diferente el español de España al español de aquí. ¿Sabías que el idioma español es una de las tres lenguas con mayor número de hablantes en el mundo? Cuenta con aproximadamente 380 millones de hablantes. Es el idioma oficial en 21 países y en los Estados Unidos, donde no es el idioma oficial quienes lo hablan, constituyen el grupo lingüístico minoritario más numeroso. La mayor parte de los países hispanohablantes ocupa territorios contiguos, constituyendo así una de las áreas lingüísticas más extensas del mundo. El uso cotidiano que los hablantes le damos al español en cada lugar crea diferencias significativas. Por ejemplo, en México una pollera es una señora que vende pollo, mientras que en Argentina y en otros países de Sudamérica esta palabra se refiere a una falda. O para pedir un jugo de toronja en España tendrías que pedir un zumo de pomelo y trabajar en el ordenador y no en la computadora. ¿Pudieron notar el acento y las formas de hablar? Me parece asombroso que el español sea una lengua tan utilizada en todo el mundo. Es por eso que hay tantas maneras de comunicarse en cada uno de los países que lo hablan. Estás en lo correcto. Una misma lengua es empleada por millones de personas. No obstante, cada persona la adaptará dependiendo de su contexto, necesidades, edad o intereses. Profesora, ¿y cuándo podemos hablar de discriminación lingüística? La discriminación lingüística se presenta cuando una persona es excluida de algún grupo social o laboral por la forma en la que habla. Esto atenta contra los derechos fundamentales de los seres humanos. Uno de los aspectos a reflexionar en esta sesión es cómo podemos evitar tener actitudes prejuiciosas ante los que nos rodean y sus diferentes maneras de hablar español. Me da gusto que en México se haya legislado contra este tipo de discriminación. Sería contraproducente para la diversidad cultural pensar que aquellos que hablan distinto lo hacen mal. De hecho, me parece que si así fuera, ellos podrían pensar lo mismo de nosotros. Lo que hay que recordar es que todas las maneras de hablar español son valiosas, pues se enriquecen nuestro idioma y brindan un matiz característico a cada región hispanoparlante. El español es un idioma vivo y es importante comprender que la lengua la hacen los hablantes. Además, es flexible. Cambia según el contexto, como el escribir una carta formal o dar una conferencia. Y pienso que también cambia al chatear, solicitar algún servicio o conversar con amigas o amigos. Es verdad. Al hablar solemos hacerlo según la situación y personas con las que estemos. Es maravilloso que no exista una sola manera de hablar el español, sino que exista un número enorme de ellas. Esto nos lleva al reto de nuestra sesión. Al final de la sesión, tomen su cuaderno y traten de escribir una breve narración en la cual integren palabras que emplean en su localidad. Sí, de las palabras que ustedes utilizan y que no han escuchado en los demás. Subtráyenlas en su relato y vean cómo esas palabras son parte de lo que les da identidad. ¿A ustedes les ha pasado que en ocasiones no pueden entender por completo el español? A mí me ha ocurrido viendo películas o series. A veces me cuesta trabajo entender todo lo que dicen, aun si en ellas se habla español. Veamos algunos ejemplos del español diverso que se habla en México. Tal vez reconozcan algunas palabras. ¿Reconocieron alguna de las palabras en color rojo? ¿O les fue complicado entender el mensaje? Continuemos. ¿Notaron la escritura en este texto? ¿Observaron cómo desaparecen algunas letras? Este ejemplo nos muestra un pequeño vistazo de Jalapa a través de su lenguaje. Ahora veamos el siguiente texto que el profesor Antonio de Caso redactó para esta sesión. Un día en la playa el Coromuel. Tata, le traje unos burritos de machaca y para que se ponga lurio, pues hasta un ate. ¡Meh, puchi! Ven, verás, mijo. Cámelo, que ya están llegando las ballenas. Y no, guacha, tata. Son meramente mantarrayas. Están pelachadas. Se ven bien curado con el atardecer. Ojalá estuviera la palomilla. La Paz, Baja California Sur. Posiblemente hayan comprendido los textos en general y solo algunas palabras se les hayan parecido extrañas. Para ser honestos, a mí se me dificultaron el primer y el último texto. Y eso sucede porque se usan palabras que no pertenecen a tu entorno. Pero no por ello no tienen validez. Lo importante es reconocer que existen diversas formas de expresarse y así tomar conciencia de los estereotipos en torno a las diferentes maneras de hablar el español. Tan es así que existe una ley que protege a las personas y a su forma de hablar y de expresarse. Las disposiciones de la ley para prevenir y eliminar la discriminación son de orden público y de interés social. Entonces, conozcamos un poco más de lo que dice esta ley. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Capítulo segundo. Medidas para prevenir la discriminación con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo uno, párrafo segundo, fracción tres de esta ley. Es decir, nadie puede limitar nuestra manera de hablar y expresarnos. No importa si estamos en un contexto público, como una conferencia o una clase, y tampoco si nos encontramos en uno privado como en una reunión con amigos. ¿Ustedes piensan que la discriminación está relacionada con los prejuicios y estereotipos? Yo pienso que sí, ya que puede hacernos caer en actitudes o acciones que limitan la libertad de aquellos en quienes depositamos esos prejuicios. Llegó el momento de cumplir un reto más. A partir de lo revisado durante nuestra sesión, intenten contestar las siguientes preguntas. Aquí vamos. Si así lo prefieren, pueden ir anotando las respuestas en su cuaderno. Según Alport, se define como una antipatía basada en una generalización inflexible y errónea. Inciso A, estereotipo. Inciso B, prejuicio. Inciso C, discriminación. ¿Recordaron la respuesta? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo entró en vigor la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación? También pueden apoyarse en los apuntes de su cuaderno, si eso les facilita recordar. Según Darío Páez, es la dimensión cognitiva de una representación social. A, estereotipo. B, prejuicio. C, discriminación. Terminamos nuestro reto. ¿Pudieron responder a todas las preguntas? Si no fue así, no se preocupen. Veamos las respuestas. Según Alport, un prejuicio se define como una antipatía basada en una generalización inflexible y errónea. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Si no escogieron tal respuesta, pueden corregirla y estudiarla después. ¿Cuándo entró en vigor la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación? La respuesta correcta es inciso A, 11 de julio de 2013. Continuemos con la última parte de nuestro reto. Según Darío Páez, es la dimensión cognitiva de una representación social. La respuesta correcta es inciso A, estereotipo. ¿Pudieron responder acertadamente? No olvidemos que repasar nuestros apuntes sobre la sesión puede ayudarnos a afianzar mejor nuestros conocimientos. Personalmente, considero que uso una información valiosa y que deseo tener siempre presente, ya que nos ayuda a comprender nuestros derechos y nos muestra que debemos ser respetuosos con todo tipo de personas y su manera de hablar. Porque hablar, además de transmitir algún mensaje, también nos ayuda a expresar nuestra personalidad y nos otorga un sentido de pertenencia cultural. Podemos conocer mucho de la gente si preparamos el oído y presentamos atención a la forma de sus palabras. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que trabajamos con el aprendizaje esperado que investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Nuestro propósito fue identificar estereotipos asociados a las maneras de hablar español. No olvidemos que no hay forma buena o mala de hablar nuestro idioma, sino que las distintas posibilidades lo amplían y, por lo tanto, enriquece nuestra cultura. Les invitamos a reforzar este contenido buscando en su libro de texto. Pueden consultar nuevamente el aprendizaje esperado y el propósito, así como explorar las actividades referentes al tema atendido durante la sesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión titulada Las palabras que nos señalan. Y si quieren volver a revisarla, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! www.gob.mx En donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¿Qué tal? Soy el profesor Diego Briseño. El día de hoy te voy a mostrar esta actividad que se llama Todos Vamos a Aplaudir. Vas a necesitar mucha coordinación y buena memoria. Así es que, ¡comenzamos! Pon mucha atención, vamos a comenzar. Empezamos aquí abajo con el número uno. Todos vamos a aplaudir. Número dos. El tres. El cuatro. Y listo. Eso es todo. Ahora te voy a mostrar cómo hacerlo desde el inicio. Vamos a hacerlo despacio. Primero, el número uno. Todos vamos a aplaudir. Habrás notado que lleva un tiempo muerto. Aquí. Golpe, un espacio, un aplauso y un golpe. Vamos a hacerlo de nuevo. Todos vamos a aplaudir. ¿Lo tienes? Una vez más. Todos vamos a aplaudir. El dos. El dos es muy fácil también. Pon mucha atención. Lo voy a hacer una vez rápido y después lento. El dos. ¿Lo has visto? Va de nuevo. Más despacio. Última vez. Vamos a hacer los dos juntos. Uno, dos, tres. Todos vamos a aplaudir. El dos. Listo. Ahora te voy a mostrar el número tres. Es más complicado. Tienes que poner mucha atención. Voy a hacerlo una vez rápido y después despacio. Ese ha sido el número tres. Lo voy a hacer despacio. Una vez más despacio. Lo tienes. Ahora vamos a hacer los tres juntos. Comenzamos. Todos vamos a aplaudir. El dos. El tres. Excelente. Ahora te voy a mostrar el número cuatro. Es el más difícil de todos. Voy a hacerlo despacio. El cuatro. El cuatro. ¿Lo tienes? Primero te voy a mostrar cómo se ve rápido y después lo voy a hacer despacio una vez más. El cuatro. Despacio. Despacio. ¿Lo tienes? Ahora vamos a tratar de hacer los cuatro juntos. Atento. Todos vamos a aplaudir. El dos. El tres. El cuatro. Y eso ha sido todo. Esta fue tu pausa activa suma minutos. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.